Hello, yo soy Lilani. Qué bonito tenerte por acá. El día de hoy me vas a estar acompañando a Un Día Conmigo. Voy a estar aquí en la casa no voy a hacer absolutamente nada. Vamos a recibir visitas de algunos familiares de mi papá. Entonces, pues vamos a estar haciendo unas cosas, conviviendo y todo. Te comento que en la noche ayer me estuve pintando el cabello, me lo pinté así con tinte y me lo quise pintar color como cafecito porque pues ya se me empezaban a notar como algunas partes del cabello medio güeritas de que ya me lo había pintado hace mucho. Pero pues ya no quería que se viera así, entonces me lo pinté y me quedó como una textura extraña en el cabello y la verdad ahorita no lo quiero traer nada suelto. Y pues me hice una como cebollita. Hoy en la mañana fui a que me hicieran las uñas. No sé qué tal se ve aquí. Es como francesito y pedí esta parte de aquí como en doradito. No sé si se alcance a distinguir. Pero la verdad se me son bonitas. Nunca me las había hecho tan chiquitas. Solamente me puse yelish. No fueron uñas postizas. Solamente fui yelish y me siento súper a gusto. Ah, te quiero mostrar algo más. Compré este de aquí hace algunos días. Pero soy mucho de que hasta que realmente diga la voy a utilizar le quito le quito todas las etiquetas y así. Esta la compré en Suburbia. Me costó súper barata. Estaba en estaba en promoción. Entonces dije yo me la tengo que llevar. Yo no iba con planes de comprar nada. Pero aproveché. me gusta ponérmela como así un poquito hacia atrás. Creo que se ve padre. No sé qué opinas tú. Ahorita estoy toda de negro. Traigo unas como medias mallitas color negro medio brillecitas que me regaló una amiga que quiero mucho. Amigas si estás viendo esto te amo mucho y pues así. Pues ya de una vez le voy a quitar esto ¿no? Así. Tengo unos tenis blancos súper sucios no quiero que los veas porque pues los tengo que limpiar. Y así yo creo que me voy a poner unos aguetitos o no sé. Ay no no encontré ningunos que me gustaran. Este me gustan los que no tienen como no son tan llamativos solo tienen como una piedrita chiquita o así. Pero no encontré entonces pues no me voy a poner me voy a poner y esto se va a quedar así antes de bajar porque ya están llegando. Me voy a poner un poquito de esta crema hermosa ya sabes de Yuya. y este perfume de aquí que me gusta mucho es el que más me gusta es de Victoria's Secret pero ya se me estaba terminando. Tengo que aprovecharlo. un tip que yo vi hace ya tiempo es que cuando te vayas a poner el perfume te pongas la parte de acá aquí aquí y hagas esto y un poco en el cabello pero como lo traigo agarrado creo que no es necesario y también dice que detrás de las rodillas y eso sería todo bueno creo que ahora sí me siento ready ahora sí estoy lista pero con prestación no le ponen a los estamos en ¿ok? nosotros sí 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 te veis bien te veis bien ahí te veis te veis ay parece restaurante aquí ya 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 no ya ya no 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 está 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 enorme León tiene que está impulsando tiene mucho potencial León sí 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 león león mucho un ¿una 78? el famoso lanzamiento ¿una ¿Qué pasa? ¿78? ¿78? No, pero es un tipo de carne. Si yo pido el 80. Está muy bueno, pero está muy pico. ¡Tecitura! 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 Me acabo de comer las tostadas y muy buenas. Y bueno, pues la razón es porque hoy no se come carne. Normalmente para la gente católica existe el viernes de vigilia que es donde no se come carne. Porque un día como hoy se representa o se representó la muerte de Jesús. Entonces para los católicos es muy representativo y no se come carne este día. Entonces pues en esa comida vamos a comer pescado. Me da mucha pena pero me siento muy mal. Traigo cólicos y me duele mucho mi panza. Ya tomé pastilla y todo. Pero la verdad es que sí me duele mucho la panza. Entonces vine a acostarme un ratito a ver si se me pasa. ¡Plate! ¿Quieres hacer? ¡Rayos! Ay, tiene algo rojito aquí. ¿De qué es el pastel? Yo. ¿De qué es? ¿De qué es el pastel? Dice yo, aquí está él. ¿De qué es? Mira, mira, mira. De chocolate. ¡Un milen! ¡Un milen! ¡Un milen! Aquí normalmente comemos pastel aunque no sea cumpleaños de nadie. Porque pues es bueno, es como el postre. Y yo sí quiero. Bueno. Pues ahorita todavía me siento mal pero ya no tan mal. Ya descansé un rato y pues ya estoy aquí abajo otra vez con la gente. Y voy a comer pastel. Y voy a comer pastel. ¿Sabías que si lo avientas así? ¿Hacia allá? ¿Rueda? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lía! ¡Oh, chocó! ¿Tú qué estás haciendo, patito? ¿Estás jugando? De que estaban en la alberca. Ya todo el piso está súper sucio. La casa está toda volteada. Pero bueno. Es normal cuando hay niños. It's okay. Y bueno, pues ya todos se fueron. Ya es noche. Ya estoy a punto de dormir. Fue un día bonito hasta eso. Muy tranquilo el día. Y pues bueno, no me quería ir sin despedirme. Yo ya me voy entonces a dormir. Mil gracias por estar conmigo acompañándome. Y pues nos vemos en el siguiente video. No me puedes ver, pero te mando un beso. Adiós.